hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en este vídeo bueno vamos a ver un nuevo comprobante de pago que he recibido a través de la página o la faucet dogecoins for free una faucet de 2g en la que podemos reclamar cada 15 minutos una cantidad de dogecoins y donde tenemos la posibilidad voy a explicaros cómo podemos ganar incluso hasta 12 doges diarios de forma totalmente gratuita a través de esta plataforma en la cual pues el mínimo de cobro es de tan solo 8 dólares perdón 8 dogecoins que es una cantidad bastante baja aquí tenemos el comprobante de pago que lo recibí en 24 horas aproximadamente son 107 me han cobrado una comisión de unos 4 dogecoins que bueno que cuanto mayor sea la cantidad que vamos a cobrar en la cantidad de comisión pues bueno no no se nota tanto pero si por ejemplo cobramos 8 y nos quitan 4 es la 50 por ciento así lo que yo recomiendo es no es cuando llegues no es justo cuando llegues al mínimo sino cuando tenemos una cantidad poco más amplia hacer el retiro como veis yo lo he cobrado a través de coin payments aquí tenéis la cantidad se ha procesado en 24 horas aproximadamente así que es un cobro rápido y es una plataforma que se ha dicho que tenemos la posibilidad de reclamar cada 15 minutos si lo comparamos con free dogecoin por ejemplo que es uno cada 60 aquí podemos hacer incluso 4 cada 60 minutos la plataforma aquí os las dejo tenemos es muy sencilla yo las secciones que os recomiendo son ir al apartado de faucet dogecoin faucet y aquí tenemos la faucet que nos da funciona igual que si conoces free dogecoin es lo mismo es como una tirada de dados y dependiendo de el número que nos salga dentro del rango que se encuentre vamos a ganar una cantidad de éstas el cacha es muy muy sencillo de hacer y muy rápido nos pide unas gafas de sol pues pulsamos y arrastramos sin soltar hacia la derecha cerramos esto en close y dice que me ha tocado ha salido este número y la cantidad que ha ganado ha sido ésta y tenemos aquí un contrato y cuando llegue a cero podemos volver a reclamar y he dicho cada 15 no es cada 12 minutos cada 15 minutos y somos y cada 15 minutos y somos usuarios normales y 12 minutos y somos usuarios gold pero bueno vamos a trabajarla se puede vamos a trabajar de forma gratuita sin tener que hacer ninguna inversión y cada 15 minutos podemos aprovechar las ganancias y lo tenemos al plato fuerte de la página una sección que no hay que dejarla pasar se llama bonus faucet y es una reclamo ya tenemos al día 120 reclamos lo que escucháis no hay que esperar un tiempo entre reclamos puedes hacer todos todos seguidos y vamos a ganar esta cantidad en cada reclamo si esto coges voy a sacar la calculadora voy a sacar la calculadora y voy a hacer una vamos a ver lo que lo que vamos a sacar esta cantidad varía probaría muy poquito en cada reclamo puede variar muy poquito y como dice nada de usar vpn es porque aquí te pillan bastante rápido si decimos que vamos a ganar 0 punto 10 48 700 y lo multiplicamos por 120 reclamos más de 12 12 coins al día como veis si hacemos los 120 reclamos vamos a ganar más de 12 12 coins al día como os he dicho puede variar ese importe pero vamos a secar para hacer un rango entre 10 y 12 dojes diarios de forma gratuita haciendo lo mismo aquí lo que hacemos es ir a glob damos aquí nos va a redirigir ha hecho mal el captcha no leído bien un robot robot nos va a redirigir a una cortador lo que tenemos que hacer es resolverlo dará botón aquí de no soy un robot pueden haberse a ventanas emergentes las cerramos puede que se aparezca una o dos las cerramos vamos a continuar esperamos unos 8 segundos y daríamos al botón de please wait como veis sencillo no tardamos más de 10 15 segundos en hacerlo le damos a claim y aquí nos dice que nos han acreditado esta cantidad haya sumado así que si hacemos los 120 podemos ganar más de 12 dojes diarios con esta plataforma pero luego en cada reclamo que nosotros hacemos nos dan tickets para una lotería un sorteo pues nosotros nos iríamos aquí a rifa ponemos la rifa a la hora y rifa semanal la semanal por supuesto y aquí nos reparten entre 0 80 dojes hasta 418 son cada siete días y nosotros podemos comprar los tickets a 0 24 o gastar los que tenemos aquí acumulado y como veis tengo yo 468 y bueno es otra forma de pues aprovechar la página digamos sacar un poco más de jugo y si tenemos suerte podemos ganar uno de estos premios que no están nada mal y básicamente esto es el doge coins for free y las formas de generar bastante ganancias de forma totalmente gratuita en esta página así que bueno aquí tenéis el comprobante de pago aquí tenéis la información de la página si pulsáis en esta en este enlace lleva al post explicativo en la caja de comentarios me dejáis las dudas la consulta que queráis hacer y nos vamos viendo en siguientes vídeos pasaros por llena tus bolsillos puntocom aquí en el botón de suscribirse al blog para estar informados a todas las novedades que voy publicando de nuevas páginas nuevos pagos y nuevas informaciones o noticias y nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos con nuevos vídeos aprendiendo a ganar dinero y ganando dinero a través de internet así que nos vamos en siguientes vídeos adiós